Van a ver a dónde se cruza Inver, miren Ay, por Dios Ok, ahora me voy a cruzar yo Me estoy cruzando por esta partecita de acá Está sumamente lodoso Ahí se pasan los carros Y yo me bajo de la moto porque ¿Cómo? Ay, no te creo Aquí vamos Se que chispió el pantalón Ay, por Dios Es que cómo se pone Ya siento que caigo acostadito aquí Ay, ay, ay Este lado Por ahí pasan los carros, miren Cómo se barren aquí los carros Y miren la mamaluca y de ahí me acumulando de puerca Qué cosas Me voy pasando Este humilde charco Les voy a contar Toda la historia completa Cuando llegué a la casa Ay, por Dios Vean cómo está No sé si lo van a ver Porque Inver Ahí está Está largo El tramo El tramo Ya Allá Tiene Inver Pasándose esa Charcazón Ahí viene Les voy a quitar el flash Para que logren ver Ay, se lo volvió a apagar Ya No veo la hora de llegar a la casa Para contarles todo lo que nos ha pasado este día Vengo Decepcionadísima Tengo ganas de llorar Llevo Muchas cosas Pero muchas cosas Uy Tengo ganas de llorar Y ahora dijo Inver Guardes el ya pa' qué Dijo El ya pa' qué Compadre Le dijo Bueno, cuando llegué a la casa Les termino de resumir De qué se trata todo esto Bajar Creo que es la Creo que es la quinta vez Que me bajo Ya no sé cuántas veces Me he bajado Ah Está pero lisísimo aquí Me voy llegando a la casa Solo las luces Por nada Uy Ya vine Ah Me resbalé Miren cómo traigo la mano Voy a lavar la mano A ver Quiero que vean a Inver Miren a Inver Miren cómo viene Miren cómo viene de mojado Tus zapatos Dime Miren Casi papá Casi Pero no Casi Nos vamos a cambiar Y después les contamos Qué fue lo que nos pasó Así que En un ratito Les contamos Qué fue lo que pasó Ya me cambié Traigo un hambre Todavía Encontré Frijoles recién Cocidos Y café caliente Y Miren la bandejada De Limones Que me regalaron Ya estaban estos Aquí en la casa No es que me los regalaron Y Tiene que ayer Me los traje Y Que así Me voy a dar una comida Porque después de De todo lo que me ha pasado Este día Me merezco una buena comida Espérenme un ratito Ya está Entonces Limoncito La sopa Nada Tengo arrocito De la mediodía Y también Porque ¿Quieres vodka? No ¿O querés arroz? No ¿Así aparte entonces? Tampoco Mira ¿Qué? ¿Un poco a la ley? Mira Es amarilla con negra No Sí Yo no la quiero amarilla con negra Porque si es solo amarilla ¿Qué significa que me bañen? Billetes Mucho Y mucho Pero así con negra Billetes ¿Qué estás haciendo? No lo vas así ¿Qué significa? Mientras estamos comiendo Ay, se me cayó el pan Mientras estamos comiendo Les vamos a comentar Más o menos ¿Qué es lo que nos pasa este día? Pero primero Ya me están bien Pero Me aseguro que ando un frío Pero frío, frío Como no tienen una idea Esto es lo que me estoy comiendo Sopa de frío Le habían cocido Queso Un poquito de arroz No sabe Qué día Agarra el café como que era agua Vaya O que el estafador Salió estafado Mira Hoy fue un día Que amaneció Amaneció nublado No hizo sol Entonces Ymer Tenía que Tenía que hacer Mil números Para mañana Tenía que hacer mil números En inglés Para mañana Pero le habían dado Varios días Pero te hacía falta 300 números O 200 300 300 Y los estaba terminando Recuerda que A veces le dejan Tarea Todos los maestros Y el trabajo adicional Entonces Esperé que en ver terminadas tareas Yo no estuve arreglando los videos que iba a subir Nos fuimos a las 2 de la tarde Mira yo traigo un dolor en la espalda Yo Me duele Esta oreja Y yo estoy de equipo Como De ahí el casco Bueno Entonces O sea Fuimos como a las 2 de la tarde Ahí le voy a dejar Unos Pedacitos De los videos De la hora En la que nos fuimos Llegamos a Chilanga Pero Teníamos que ir a hacer Yo tenía que ir a esta gotera Porque tenía que ir a hacer algo que Que tenía que ir a hacer Algo personal Entonces Fuimos Allá en gotera estábamos Cuando empezó a llover Pero como a veces llueve en gotera Y a veces aquí no llueve Yo dije No llovió allá Deni una pregunta No se ve pañoso Se me ve bien la cara Porque luego el reflejo de la luz No está Se ve mejor Sí Entonces Nos fuimos Nos cambiamos por la cosa El reflejo de la luz Entonces Nos fuimos Ah no Les conté que estaba en gotera Se vino el agua Y como a veces En gotera llueve Y aquí no Entonces dije No llovió Bien Nos venimos para Chilanga Y eso era Llover 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 Y yo todavía bien tranquila Vine a Chilanga Subir los videos Y luego tenía que ir a comprar Este quesito Y no estaba la muchacha El que hace Ay no Entonces Pero bien Ya veníamos subiendo La primer puesta de Chilanga Ya para agarrar para acá arriba Cuando A la moto Le acaba el gas Ya Ismael Cuando íbamos Me dijo Mami La moto casi no lleva gas Pero en andar dando vueltas Y Se me fue Se nos fue a los dos Porque Ismael andaba haciendo otras Cosas de él De De cosas de él Entonces él andaba Como en sus cosas Y yo en las mías Y a los dos Se nos olvida por completo Que teníamos que irse Le gas a la moto Ok Perfecto Bueno No contentos con eso Nos fijamos Y le digo Pues no Vamos a regresarnos Porque Que tal Si nos quedamos sin gas En medio de la nada Perfecto Nos regresamos Fuimos hasta Gotera Bueno Casi cerca de Gotera En la entrada de Gotera Hay una gasolinera Que casi Nunca andamos echando gas Ahí Hay que aclarar ese punto Nunca andamos echando gas Ahí Entonces Fuimos Debajo del agua Porque seguía lloviendo Fuimos Echamos el gas Y nos venimos Hay trabajos Porque están arreglando la calle Hay que esperar Que Que le cedan paso a uno ¿Verdad? Entonces Ya casi veníamos Entrando al desvío chilanga Cuando se le apaga la moto Pero Pensamos que era Normal No le tomó importancia Entonces Seguimos Antecitos De llegar al puente Se apaga otra vez Se Y 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 la moto no encendía, miren donde nosotros estábamos, estábamos en plena calle, pasaban carros que iban para Chilanga, pasaban que iban saliendo de Chilanga y pasaban y pasaban, nadie se tomó la molestia de bajarse a preguntarnos si necesitábamos ayuda, miren, nadie, ni un alma de Dios, a ver si necesitábamos ayuda, bueno, al fin que encendió la moto, nos venimos, venimos como a la segunda cuesta, ya casi por la segunda cuesta a la parte.